Sabemos que quieres triunfar y ser un crack en tu carrera, pero ¿sabes cómo hacerlo? En TechSoup, te damos la mano para que desarrolles tus habilidades y te ayudamos en el camino. Aquí, sacamos tu lado innovador para que estés ready y cambiar el juego en el futuro. ¿Cómo? Con nuestros laboratorios top, talleres de primera y equipos de última generación que te ayudarán a dominar tu carrera. Además, te ofrecemos muchos beneficios económicos, como becas y crédito educativo. Y eso no es todo. Tenemos la infraestructura perfecta para que puedas potenciar tus talentos al máximo. Además de contar con carreras ultra tecnológicas, llenas de innovación y un montón de oportunidades de trabajo. ¡Brabazo! Así que no dejes que tu trabajo se pierda. Estudia en TechSoup y respalda tu talento. No lo pienses más. Postula aquí y comienza tu camino hacia el éxito.